Estoy muy agradecido a ustedes que siempre colaboran cuando yo los necesito. Bueno, vamos a entrar en el mundialito que hace Belgrano este año con cuatro categorías y después vamos a jugar la liga de los niños unidos otra vez. Este año vamos a volver a entrar de vuelta, así que tengo un grupo de padres, más o menos 40 niños tenemos nosotros. ¿40 chicos de qué categorías? Y tenemos el de grandes, 2007, promocional y la otra. Bueno, y ahora se han reunido, estabas viendo que van a presentar la nueva indumentaria. Sí, una nueva indumentaria que me han donado, así que las quiero presentar para que vean lo que hago yo, todo viene hecho. Bueno, ahí está hablando Carlito, bueno, Jorgito le decía que se presenta la nueva indumentaria. Claro, son camisetas que se hicieron para los niños, vendría a ser para la 2007 más o menos. Bueno, esto se ha hecho con esfuerzo y bueno, y otra de las cosas que esto se hace para el bien de los niños, para tratar de sacar a los niños que no anden en la calle. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, hemos entrado en el mundialito que organiza Belgrano, con cuatro categorías, vendría a ser 2005, 2006, 2010, 2011, 2007 y la otra, ¿cuál era? La promocional. Bueno, ustedes van a participar en la Liga de Niños Unidos del Sur, pero ahora se están preparando para lo que va a ser este fin de semana. Claro, para el mundialito que organiza acá el Club de Belgrano. Se ha conformado un grupo de papás y también mucha gente que ha colaborado. Sí, sí, hay mucha gente que gracias a Dios está colaborando con la escuelita, así que eso es lo importante, que por lo menos los padres, tenemos un apoyo de los padres que colaboran con nosotros, así que. Y sabemos que hay empresas, comercios también que quieren colaborar con ustedes. Claro, hay auspicios que tenemos que están colaborando con nosotros también, así que. Así que las camisetas son por una categoría y faltarían otras. Sí, faltarían camisetas para las otras categorías, vendrían a ser para la grande, bueno, después los más chiquitos, los promocional, bueno, ya se vería qué camisetas se van a hacer para los niños. Bueno, Jorge, muchas gracias y seguramente más cerca de cuando comience ya la Liga Niños Unido del Sur, estaremos realmente con ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, Rocky, bueno, y le agradezco a los padres que están ahí presentes, que han venido a apoyarlos en la escuelita, bueno. Bueno, y lo que le digo a los niños, que así sea el torneo mundialito que se hace, tratemos de ir a divertirlo. O sea, si podemos ganar, mejor, pero vamos a competir y a divertirlo con los niños. Gracias.